Hola amigos a todos, hoy comenzamos con otro nuevo video, nuevo día, nuevo reto, nuevo comienzo, ok? Vean este video hasta el final, espero que les guste y a los que no les gusten, espero que no les guste. Jejeje, primero y yo soy, sería mi mujer, mi soy agudiente, pero bueno, ahí no está, todavía principal, hace un sol, 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 pero perro. Y se corre para ti. Jejeje. Ya. Ya. Que es el sol. El sol, siempre me gusta. El sol no me agrada tanto, el sol. Siempre busco, trato de buscar la sombra bajo el árbol. Mira que hay un batito, mira. Mira, mira, mira. Un batto. Mira. Ya ya. Corre. No, es un amigo, es un vidente. No, no. No, no, es un amigo. un par de pan un par de pan por qué un par de pan va para acá van para acá van para acá van para acá vamos a empezar estáis sin carro un carro va a pasar por las buses que trasladan uff aquí vamos Vamos a empezar Corre Es que Aquí va El sol tremendo Bueno aquí Y el protegiendo con el sol La gorra Por aquí ya no hay tantos autos Por aquí no hay tantos autos Por aquí no hay tantos autos Es como una calle De un solo circulo Al sol Un cuadro más de 10 si había Algo que es Ahora Nos tocó correr porque El celular tampoco No hay tantos autos No hay tantos autos Misterios El sol quema Ahora esperar Otro Otro Este sol quema No hay tantos autos No hay tantos autos Right Le vamos Estamos en algún parte de la ciudad, viajando, uff que rico viento, por aquí es un lugar muy pastoso, muy pastoso, pero bueno, déjame, todo lo que, que puedo contar nada, nada, no tengo nada que decir, nada muy importante, pero no, es Uff, estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando, llegamos a otro lugar, muy, corre, ahí viene, corre, uff, aquí, otra calle más, otra dirección más, para siempre, y tu vida, aquí, Uff, estoy cansada, me corro, me corro, me corro, estoy cansada, corro, 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 estoy cansada, также, ay, 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 o mi ojito, que siempre me saluda cada vez que paso, ay, 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 o mi ojito, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!